Buenas familia, aquí Roe Delgado, directamente desde Barcelona, mandando un saludo fuerte a mi gente en Montevideo, Uruguay, en especial a Sergio, por estar difundiendo con su programa La Casa del Reggae, todo el reggae en Uruguay. Así que, un saludo y todos mis respetos para él. Positividad cuando sale el sol, positividad cuando alumbra mi canción, Positividad con un nuevo aliento, positivamente yo me siento contento.